Bienvenidos a RagerCoffee, yo soy Germán, por favor pasad y ponedos cómodos, porque estamos en este tercer capítulo de la serie de mods de Minecraft, que me apetecía muchísimo, muchísimo hacerlo. Estoy aquí en directo... ¡Oh! ¡Certus cargado! Perfecto, esto es muy difícil de encontrar y me interesa como muy mucho. Esto es lo que yo quiero. Vale, perfecto. Básicamente, ahora lo que necesitamos en esta serie es encontrar oro, ¿vale? El objetivo. El objetivo de la serie es encontrar oro, que vamos a ver si encontramos algo. Esto por aquí... He visto... He visto la peli de Voldemort, se estrenó ayer, me lo comentaron que se estrenó ayer, pero todavía no la he visto, también ha dicho la gente que es nada más regular. Pero eso daría para hablar... Hay aquí un esqueleto que me está tocando los cojones, me voy a cagar en todos los muertos. Esta puta... Que la gente lo está criticando mucho porque la gente no está acostumbrada a ver lo que son los fanfics. Vale, entonces, claro. Cogen y se meten en un fanfic de repente y esperan la calidad de animales fantásticos. Donde encontrarlo y al encontrarse que realmente es algo hecho por fan, como que se lian a criticarlo. Y eso, pues está bastante feo aquí entre nosotros. Dice, hostia, los efectos especiales son una mierda, los actores no son los mismos que los de la película. Nos ha jodido que no son los mismos. Ay, señor. Son cosas... Son cosas clásicas. Hop, hop, hop. ¿De qué va el mod? Pues el mod este, básicamente, es un pack de mods. Que ya lo he explicado en otros vídeos, pero bueno, lo explico aquí. A partir del lunes tendréis los capítulos, ¿vale? Por si os lo... Es Fit the Beat, Infinity Volve, que es un pack de mods que tienen como 8x200 mods. Pero la gracia es que es un modo ultra difícil, ¿vale? Es muy, muy difícil este pack de mods. Entonces, están todos los crafteos capados, ¿vale? Es todo como mucho más complicado de lo que sería en el juego normal. Entonces, como quizás el pack de mods más complicado que existe. Entonces, pues, estaba jugando solo y digo, bueno, vamos a darle un poco de ello. A ver, a mí me ha parecido feté. Estamos hablando de... De... La peli de Voldemort de jovencito. A mí me ha parecido feté, más que nada, porque no me resulta intrusiva con la saga original. Uh, un... Angerman. ¿Dónde he puesto la antorcha? Aquí. A nivel técnico me parece mejor que muchas macroproducciones, también digo. Hombre, habrá que verla. La tengo, la tengo en pendiente. La tengo, la veré... Tengo que ver eso y los capítulos nuevos de Steven Universe. Que lo veré esta noche todo, seguramente. Esta noche me pondré a ver. A ver. ¿Qué te gusta más? Eh... Por aquí me pregunta... Hiccapu. Es que son muchas cosas, no lo leo. Eh... Shameless o... Shameless o Skins. Eh... Shameless no la he visto. Skins sí la he visto entera y a Skins me gusta mucho, mucho, mucho. Pero también he estado leyendo que Shameless se ha puesto estos años bastante, bastante interesante. ¿Vale? Que es una serie que va a mejor. Le quiero dar una oportunidad, sí. Pero no es tan entre mis series que tengo que ver recientemente. O sea, es que tengo una lista de series para cagarse. Tengo otras series que ver antes. Básicamente. Hola, buenos días, Falen Ángel. A ver, eh... Os recuerdo, lo que estoy haciendo es buscar oro porque el siguiente objetivo que tengo que hacer es hacer unas cuantos... Unos cuantos moldes, ¿vale? Para sacar unos cuantos objetos. Entonces lo que quiero hacer es ver si encontramos una mena de oro por aquí. Que si de camino voy cogiendo carbón. Que el carbón es súper importante. Lo que pasa es que se me va a romper el pico a la de ya y vamos a tener que esperar. Y eso no me conglatula. No me conglatula. A ver, piedra. Hop, 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 hop. Hola a todos. A ver. Vamos a ir con nuestras escaleras al infierno. Taca, taca. Sí, también modifica la generación de mundos. De hecho, está el biome Soplenty. Que es un mod que te añade como 8% biomas, ¿vale? Como 750. Vamos a matar a esta araña que me está. A tomar por culo. Vamos a dar una vuelta por aquí. A ver si por aquí en carta... Necesitamos estaño. Estaño también es importante. No, no ha caído mucho hate por el vídeo patrocinado. No ha habido mucho problema. El vídeo patrocinado yo subí hace un par de días o tres ya. Hablando de cómics, así en general. Que me lo patrocinó Salvat. No ha habido problema. También lo que pasa es que en enero bajan la visita y bajan los ingresos muchísimo. Es como una de estas cosas que tiene enero. Pasa todo... Uh, verás tú. Un segundo. Ahí va, man. Todos muertos. Entonces, eso se nota. Con el paso de la semana todo volverá un poco a la normalidad. Pero algo que suele pasar siempre en enero. Uh, oro. Perfecto, perfecto. Necesito más. Espero que haya más. No hay más oro, de verdad. Motherfucker. Me has dado uno de oro. No me vale. Uf, voy a poner aquí un poco de suelo. Estoy escuchando aquí un zombie infernal de la muerte. Vamos a ver. Esto es extraño, ¿verdad? Uh, venga. Hasta luego. Buenas tardes, caballeros, señoritas. Ya nos vemos. Necesito matar al creeper, ¿vale? Porque necesito veintipico de pólvora. No había suerte. Me he quedado arrancado. A ver... Hop. A ver... Una preguntita. Estoy al final de la tercera temporada de Fear the Walking Dead. ¿Cómo lo llevas? Pues lo llevo... No, lo llevo... Estoy por aproximadamente la mitad de la segunda temporada. Básicamente. Lo que pasa es que... Uh, ¿eso es oro? Eso es oro. Sí, sí que es oro. Lo que pasa... Perfecto. Con esto ya nos podemos ir para arriba y seguir con nuestras cositas. Vale, perfecto. Lo que pasa, como iba diciendo, es que ahora estoy viendo otra serie y como me he pegado como un panzón de... ¿Esto es por aquí? Plata, plomo. ¿Por dónde salía? ¿Por dónde salió yo de aquí? Es que no puedo hablar. A la vez que me distraigo. Es que soy más tonto que las piedras. A ver si consigo encontrar el punto por el que he... Aquí. Vale, perfecto. Uy, me he equivocado en un escalón. Vale. Que... Hop, hop. Que eso que estaba diciendo. Que voy por la segunda temporada de Fear of the Walking. ¿Really, motherfucker? Voy a matar Creeper. Ya lo he dicho. Hop, 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 hop. A ver que llegue para arriba. ¡Oh! Paz y sosiego. Madre mía, cómo está el ambiente. A ver. Primero, esto ya estará todo cocinado, ¿verdad? Sí. A ver, Cooper. Espera, ahora os leo. Que si no, me distraigo yo solo porque soy un hombre y no puedo hacer dos cosas. A la vez. A ver. Una preguntita rápida. ¿Alguna vez has jugado al Don Star? Sí, sí he jugado al Don Star. Lo que pasa es que... Lo siento, es muy parecido a Minecraft. Lo mejor que tiene el Don Star, sin lugar a dudas, para mí lo imprescindible que tiene el apartado artístico. Que es una joya absoluta a todos los niveles, ¿vale? El Don Star tiene estos apartados artísticos, parece sacados de un sueño húmedo de Tim Burton. Que son simplemente una delicia, ¿vale? Son muy, muy, muy chulos. Y es lo mejor, pero para echarle horas al Don Star, le eché horas y dije, prefiero echarle horas a Minecraft, personalmente. ¿Esto cómo anda? Vale. Vamos a hacer, lo primero es esto. Entonces vamos a coger esto. Y lo que vamos a hacer, esto es una fragua, ¿vale? Esto es una forja. Que sirve además para duplicar los minerales. Los minerales que pongamos aquí, ¿vale? Se duplican. No me voy a poner estaño porque hay cobre y entonces se hace bronce y no me interesa por ahora. Entonces lo que voy a hacer es moldes para poder sacar lingotes. Se hacen con hierro, ¿vale? Esto por aquí. A ver, que leo. Hay gente que se cree que Skins es una serie que solo te puede gustar si tienes entre 15 y 20 años. Lo ves acertado. Realmente... Vale, voy a dejar mierda. Skins, la gente se cree, esto es una frase, la gente se cree que la serie habla de drogas y sexo, ¿vale? Y en realidad habla de soledad y depresión. Que es una frase que leí o que me inventé. Yo no sé dónde salió esa frase. Quizás me la inventé, quizás la he copiado vilmente de algún sitio, ¿vale? Ya que las drogas son una excusa para ahuyentar la soledad, ¿vale? Y el sexo... O sea, las drogas son una excusa para ahuyentar la depresión. Y el sexo es una excusa para ahuyentar la soledad. Pero es una serie muy, muy potente de... Esto nos va a dar la vida. Esto nos viene súper bien. Es una serie muy, muy potente de... De eso, de lo que es un... Sobre todo infancias traumáticas, ¿vale? La primera temporada para mí es la favorita, ¿vale? Lo que es la primera generación de Skins, a mí es la que más me gusta. Aunque la segunda generación también está chula. Son dos temporadas por generación, si mal no recuerdo. También la vi hace mucho tiempo. Quizás hay alguna generación de las últimas que me baila un poco. A ver, que os leo... He vuelto... Hola, ¿has visto Coco? Todavía no he visto Coco, ¿vale? No he visto todavía Coco. Sé que es un insulto, pero me pasa con las películas de Disney. Las películas de Disney las suelo ver a... Bueno, de Disney y Pixar. Y Pixar en general las suelo ver a Toro Pasado, ¿vale? No voy al cine sintiéndolo mucho, no suele... Porque yo voy al cine muchas veces, voy al cine solo y no me meto yo a ver una película... Hay muchas películas que ver. Entonces, la tengo... La tengo pendiente, ¿vale? La de Coco la quiero ver porque además a mucha gente le ha gustado y la veré, vamos, seguro. Más antes que después. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hacer también un... Esto. Hacer un molde de engranaje para poder hacer los engranajes metálicos, ¿vale? Por cierto... A ver, que os sigo leyendo. Pues os no he visto... ¿Cuánto ocupa Minecraft Minecraft? Ocupa cero, entre cero y nada. Ay, no vale de madera, tiene que ser de piedra. Vamos a hacerla de piedra. Tiene lógica, porque si le echa oro fundido a la madera, a lo mejor... Y solo a lo mejor sale ardiendo. Cuatro. Supongo que con piedra ya valdrá. Aquí. Entonces, hacemos así un engranaje de piedra y el engranaje de piedra ya hacemos un molde para sacarlos metálicos. A ver. Yo solo vi el capítulo de skins del metalero. No sé cuál es ese en este preciso momento, en este... No sé cuál es. ¿Cómo está? ¿Qué pasa? Pues aquí estamos, en Minecraft. Skins a nivel artístico es una locura. Sí, a nivel artístico de skins es buena. Buena, es de lo mejorcito. Es un... A ver cómo andamos. Uy, ocho. Qué pena, no me da... Vamos a ir sacando aquí cosas. Y con esto, si no me equivoco, un segundo puedo completar alguna misión más, ¿verdad? Porque recordemos que lo que estamos haciendo todos es por las misiones, ¿vale? Open. Esta misión la tenemos ya completada. Vale, la siguiente misión... Esta nos viene bien, ¿vale? Que hacernos uno de estos. Esto es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? El va quien va. Que los ladrillos de coque estos... El problema que tiene... Esto... El problema que tiene es que se hacen... Ladrillos de coque. Esto no es. ¿Cómo era? Ahí es caliza. Estos eran estos. Vale, estos los podemos hacer ahora mismo. A ver que lo vea bien. Son otros, ¿vale? Estos necesitamos arcilla. Joder, necesitamos arcilla. Como para un tren. Vámonos a coger arcilla. Básicamente. Estos no son los difíciles. Los difíciles vienen ahora después para hacer lo del acero. Con estos ladrillos de coque lo que vamos a conseguir es una máquina para hacer la madera refinada, ¿vale? Que la madera refinada es muy, muy importante para muchos crafters. ¿Cómo le ponía yo a esto? Si alguno lo sabe, ¿cómo le poníamos a esto fortuna? ¿Vale? Con el tinker. ¿Qué material era? Creo que era... Lapislazuli, creo. No estoy seguro al 100%. Si alguien me lo puede confirmar, guay. El coque es carbón de Inglaterra, ¿sí? El carbón de Inglaterra se llama coque. Coque a mí siempre me ha sonado a nombre de perro. Cuando yo tengo un perro, que ya he tenido perro, cuando tengo otro perro lo llamaré coque. Por ahí más arcilla. A ver que voy a subir que ya se me está yendo. A ver... Una serie que me recomienda es Camp Camp, que está en YouTube. No sé, no sé ahora mismo cuál es. Es de Ross Vector. Son episodios cortos. Y es como softball. Más like, curioso y gracioso. Vale, me la apunto. Ahora bajo a leer. Un segundo. A ver cómo andamos de esto. 64, 28. Nos van a faltar porque necesitamos 27. 27. Necesitamos 8 por esto. 27 por 8. No, porque son menos, ¿no? Porque cada uno te ha dado. Vale, 27. Necesitamos 27 de estos. 27 entre 2 son 13 y 14. 14 por 8 son 80, 120, 110, 112. Con lo cual vamos a necesitar dos stacks. Vamos a pillar dos stacks. A ver qué bajo. Sigo leyendo. Sigo leyendo. Una cosilla. Recuerdo una vez que hiciste un vídeo sobre canales de cosplay pocos conocidos que haría que se mereciesen más reconocimiento. Me sirvió mucho. Llevo la idea de arrepentir el tema con canales temáticos de videojuegos, cine, coleccionismo y movidas varias. El problema es que me parece una idea chula, pero a día de hoy no consumo tanto YouTube. YouTube en general digo, hostia, entonces cada vez me cuesta más a mí personalmente, y es una putada, porque yo siempre he disfrutado mucho de YouTube, ¿vale? Pero a mí personalmente me cuesta cada vez más sentarme a ponerme a ver vídeos de YouTube. Es algo personal. La plataforma como está, como está, ¿sabes? Es un rollo más mental. Entonces, ahora mismo, hacer una lista no sería una lista tan sincera como podría haber sido en otros momentos de gente que realmente estoy viendo. Entonces, ¿la tengo pendiente? ¿Algo que me gusta? Sí, pero no es algo que tenga... Vamos por aquí al lado. No es algo que tenga así para hacerlo esta semana o esta semana que viene. Básicamente. La fortuna es con Lapis Lazuli. Sí, ¿no? Ya lo sospechaba, pero no hemos conseguido todavía Lapis Lazuli. Es que putada. Bueno, ya veremos. Anda, mira. El carbón es el carbón industrial que se utilizó para la revolución industrial. ¡Ay! Me pinché, ¡ay! Me pinché. ¿Con esto tenemos suficiente? Vale, sí. Con esto deberíamos de tener suficiente. Vamos a meter la mitad en el horno. Aquí. Y vamos a poner... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Esto por aquí. Adiós, un abrazo a los que estéis yendo a comer seca. Una hora más regulera. Vale, yo lo sé. Yo lo sé. Pero he tenido un problema. Que es que básicamente... Esta mañana quería haber capturado a Kiorg, que se puede estar capturando ya en Pokémon GO, pero no ha salido cerca. No ha salido cerca. Entonces es una gran putada. Me iba a ir a capturarlo, pero me da como perecita. Hola. Te has perdido un cuartito de hora. De todas formas, recuerdo que todo esto se resubirá. ¿Vale? Voy a estar aquí una horita, ¿vale? Para hacer el capítulo. Vamos a hacer todos los lingotes. ¿Cuántos lingotes quedan? Dos. Uno. Tengo el inventario. Queda así como cosica. A verlo, ¿no? Me voy a colocar la laja esta, aunque no me dé nada. Esto va... ¿Dónde va esto? ¿Esto no iba por aquí? ¿O lo he soñado yo? ¿No me deja aquí? No. No sé dónde va esto. No sé cómo se coloca esto. ¿Friends? No tengo friends de esos que tú dices. Y un lingote que da, no sé. ¿Vale? Gracias. Gracias, pelirrojo. Hoy tenemos sonido. Sí, hoy tenemos sonido. Hoy va todo. ¿Masturbarías perros por dinero? Pues posiblemente sí. No tengo yo ningún problema. Depende del dinero, pero vamos, no soy yo una persona especialmente remilgada. Claro, no tengo espacio. Es lo que tiene. Vamos a colocar estas cosas por aquí. Para irnos las quitando de en medio. Vale. Quedan tres lingotes. Dos lingotes. Vale. No, 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 no. A ver, ¿qué te parece que Ale del Capo no quiere jugar más a Minecraft? Es una decisión personal. Yo Ale del Capo, sinceramente, nunca lo vi especialmente fan de Minecraft. ¿Vale? Sé que quizás aquí me sacó algún enemigo, pero siempre lo vi que jugaba más. No lo vi especialmente interesado, especialmente sí. Al principio sí, con la serie de mods y todas las cosas, sí se le veía como un poco más encima del mundillo. ¿Vale? Con los mods y todo eso. Pero un tiempo esta parte jugaba más, yo qué sé, un poco de... Lo llevaba como arrastrando, por así decirlo. Entonces, era algo que yo vi venir. Yo personalmente... Esa estación de noche. Yo personalmente vi venir. Vale. Dije, este en cualquier momento manda la mierda a Minecraft. Personalmente. Así como datos y técnico veterinario, muchas veces para la inseminación de los veterinarios tienen que masturbar la perretesía. Eso se le llama. Y bueno, y en los caballos, y en los toros, eso pasa mucho en el mundo animal. Yo no soy una persona especialmente remilgada, ¿vale? Especialmente así. Así que no sé. A ver, que me diesen un curso porque decís, ¿cómo se masturba? Yo qué sé. Ya tanto no llego. ¡Oh, mira! Han crecido los árboles estos. Vamos a talarlos en un momento. Le voy a quitar... Estos son arenas movedizas, ¿vale? Y entonces, ¿veis? Si haces aquí, te queda así como pillada. Le voy a quitarlas las que son del paso. Me voy a acostumbrarme a quitarlas. Bueno, estas chicas de todas formas. Hop. A ver, con el grifo. ¿Hay por aquí algo? No. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Esto, lo que estamos quitando es resina, ¿vale? Para hacer caucho, para hacer, pues, una especie de caucho para proteger los cables. Cuando empecemos con los cables. Es muy curioso. A veces no funciona cuando el perro incómodo está... Todas las conversaciones, me fijo, de este canal acaban en masturbación. Ayer lo mismo. Por favor, chicos. Jóvenes y jóvenes. ¿Qué es lo que he hecho en la salsa por encima de las patatas o la salsa aparte y la moja a tu gusto? Yo la he hecho por encima de las patatas, pero hay una norma no escrita que yo tengo que es que nunca cojo la salsa. O sea, he hecho la salsa por el centro de las patatas, ¿vale? Por arriba. Pero esas patatas no las cojo hasta el final porque son las patatas elegidas, ¿vale? Son las ungidas. Son las patatas, por así decirlo, los inmortales, ¿vale? Son las patatas elegidas por el dios Germán, que soy yo, para ser recibidas con los mayones honores. Y las dejo para el final para que tengan toda la salsa. Entonces lo que hago es mojar las patatas de alrededor en la salsa que he echado en el centro. Ese es mi proceso. No tales árboles. No, tengo que talar los árboles. Que este no me ha dado semilla, por cierto. No me ha dado... Porque hay una máquina que es el extractor, que si meten los troncos te dan más. Y es más rentable porque entre que esperan y no esperan a que salga otra vez, a que se regenere la esta. En cuanto tenga el extractor meto todos esos troncos y me dan uno de resina por cada tronco que meto. Entonces no hace falta, no hace falta. Y de aquí a un rato nos sobrará, o sea que tranqui. Está todo controlado. Vale, ahora lo que necesito es ir al desierto y vamos a coger un poco de anenisca. O puedo coger la anenisca de estas paredes, en verdad. Vale, necesito uno de anenisca. O sea que son... Necesito 27 entre 2, 14. Necesito 14 anenisca. 10, 12... Vale, con esto es más que suficiente. Entonces con estas cosas, si yo no me equivoco... Me falta todavía de esto porque de esto necesitamos más. Pero necesito... Ay, qué pena. ¿Cómo hago yo la mesa del Tinker? A ver. Me viene una cosita. Hop, hop. Hop, hop. ¿Esta mesa cómo se craftea? Esta mesa viene súper bien. Crafting Station. Crafting... Esto, ¿cómo se hace esto? Estoy escuchando voces siniestras. ¿La mesa de trabajo? Sí, simplemente. Pensaba yo que era más complicado. Estoy escuchando como una voz súper terrorífica. ¿Sabéis? En los auriculares. No sé si vosotros lo estáis escuchando. Que es como una voz que parece sacada de Insidious parte 4. El ataque de Minecraft. Gracias a Dios. No soy una persona excesivamente miedosa. Es más, de hecho, me la pela todo un poco. Entonces, la crafting station. En teoría, si yo esto lo pongo aquí... Ahí. Vale, vale. Pues pensaba yo que esto estaba capaz. Esto viene muy bien, ¿vale? Porque esto me mantiene los crafteos. Está súper apañado. Entonces, ¿qué necesitamos esto? Son las esquinas, ¿no? Vale, tenemos que hacer 17. 14 tenemos que hacer. Vale, estos son los que nos faltan. Vale, vale. Y hace el crafteo, ¿verdad? No, es al revés. ¿Me lo he inventado? ¿Me lo he inventado? ¿Me dicen por el pinganillo que me lo puedo haber inventado? No, así. Vale, perfecto. Vale, 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 vale. Necesitamos que esto se siga cocinando. Uno. Vale. Esto por aquí. Vamos a comer. Hostia, necesitamos una plantación de sandía. Que las sandías vienen muy bien. ¡Oh, es verdad! A ver, ¿y el libro? ¿Dónde lo he dejado? Aquí. No tengo por aquí ninguna misión para... Para esto, ¿no? Esto no lo puedo hacer. Esto lo puedo hacer ya. La knapsack, ¿cómo se hacía? A ver. Esto era... Vale, aluminio o oro. Que lo podemos hacer. Con hierro necesitamos hacer eso. Y necesitamos... Vale, vamos a matar unas vacas. A ver si me mando unas vacas por aquí para coger un poco de cuero. ¿Qué hay dentro? Hay dentro. ¿La veis? ¿Qué hay dentro de una vaca? Hay dentro de un par de vacas. ¡Ah! La vaca voladora. Estaba por aquí. Bueno, vamos a buscar otras vacas. Que esas vacas las tengo en el recuerdo. Jair, quería enviarte otra cartita con propósito. Muy bien, muy bien. ¿Qué personaje me gustó más de The Last Jedi? Pues yo soy un... Por ahí veo una vaca. Yo soy un clásico. A mí Luke me gustó mucho. A mí Luke me mola, tío. Me mola el Luke de los últimos Jedi. Lo siento. O Yoda. O Poe Poe Dameron también me gustó mucho. Incluso Kylo Ren me moló. Kylo Ren me moló bastante. ¿No hay más vacas por aquí? Qué decepcionante. A ver si no... Vamos a buscar vacas. ¿Cómo se diría alguien que tiene atracción sexual o mantiene relaciones sexuales? Con robots. Ciborfilia. No sé, pero claro. ¿Con robots de qué manera? ¿Con robots que aparentan ser humanos o con una fotocopiadora? No sé si me explico por qué una fotocopiadora es un robot también. O con un robot de cocina. Como los que regalan a los ganadores y finalistas de MasterChef y MasterChef Junior y MasterChef Cerebrity. ¿Eh? ¿Qué clase de robots? Hay muchos tipos de robots. Un robot tipo Terminator. Un robot tipo... Los... Cibor de Battlestar Galáctica. Un robot más humano. A ver. Eso hay que concretarlo. A ver. La señora de Jurassic Park también... O sea, la... Holdo se llama, no me acuerdo del nombre. Me moló mucho su personaje. Me pareció algo... ¡Uy, qué bien! Vamos a llevarnos más sandías. Paco, pedo. Necesito... Uy, mira. ¿Dónde teníamos cotón? Lo teníamos al lado. Lo voy a dejar aquí de todas formas, ¿vale? Por si acaso ya sé que aquí al lado de la casa hay... Hay cotón. Recordadme cuando llegué a la casa. ¿Viste el murciano? ¡Oh, no! Me habéis distraído con vuestras preguntas y he caído en otra arena movediza. Llego, ¿no? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Va, va. Como voy diciendo, Juan Antonio es lo mejor... Uy, teléfono. Juan Antonio es lo mejor que le ha pasado a... ¡Oh, mira! A MasterChef Junior en la historia desde... ¿Cómo se llamaba la que no paraba de comer? Me hacía muchas gracias. ¿Cobadunga? No, en Cobadunga era como así. Era un nombre así de estos decíos. Hostia, es que tiene el nombre de no parar de comer, que también me hizo mucha gracia. Este. Que no puedo ahora. Estoy en... ¡Ah! Este ya lo cogimos. Un segundo. Sí. Vale. Yo en media hora estaré por allí. Ya estoy. Cuando acabe el este, que me voy a comer. Que me... Porque todos los domingos me voy a comer a mi casa, con mis pae... Una paella. ¿Cobadunga era? No me acuerdo. Que me hacía también mucha, mucha gracia. Coño, que... ¿Os fijáis en el mapa que no hay por aquí un maldito... Una maldita vaca? Es mi mae. Es que a las maes no se las puede colocar. Mi mae, además, es profesional en... Es profesional absoluta en llamarme cuando estoy grabando. ¿Vale? Es como... Hostia, mira que grabo poco tiempo, ¿vale? Porque a lo largo del día... Yo estoy en el local, yo que sé, de media... 10-12 horas al día, ¿vale? Más 12 horas que 10 al día, aproximadamente. Y a lo mejor dedico el día a grabar una hora. De esas 12 horas, dedico el día a grabar una hora. Pues todas las llamadas de mi madre a esa hora. Digo, ama, por favor. Ya la llamo. Le digo, ama, me vas a llamar en la próxima media hora porque te conozco. ¿Viste el first day? No, first day no lo veo. Los murcianos hacen gracia en general. Ojo que yo tengo muchos amigos murcianos. En Murcia me encanta como ciudad, pero no... ¡Oh, vacas! Espera que se ha quedado ahí como pensando. Vacas por aquí. Esto me interesa. Necesito hacerme una espada, ¿vale? Y estos animales también los necesito. Necesito hacerme una espada. Tenemos de cuero 2. Necesitamos 6 para hacer esto. ¡Uh, puto! Venga. No huya, bellaca. Bella vaca. Yo no me he mandado cuero ninguna. Vale, 3 de cuero. No es suficiente. A ver que os leo. Yo no he ido en Murcia. Murcia me encanta. Sus playas y su ciudad. La catedral de Murcia. Me gusta mucho. Además he pasado mucho por Murcia. He ido mucho, mucho a Murcia. Hola, ahorita, vecino y todos. No me interesa. Voy a irme corriendo porque estoy viendo que se va a hacer de... ¡Hostia, terrible! Se va a hacer de noche. Y como que no me interesa. ¿Conoces el canal de Scratch Attack? No, no lo conozco. O quizás sí. Es que por nombre... A ver, yo soy la persona... ¿Sabéis esa persona que dice... Nunca olvido una cara. Nunca olvido un nombre. Pues yo soy justamente lo contrario. ¿Vale? Soy la persona más despistada para caras y nombres. Pero vamos, del mundo mundial. Soy un despojo humano. Vamos por el agua. Me voy a ir por la tierra que voy más rápido. Necesito unas botas de Frogwalker de estas. Para acelerar el proceso. Perfecto. Vale. A dormir. Bien. A ver. Necesitamos vacas. Por aquí ponen vacas. Pero me he ido como muy lejos. ¿Qué tenía que hacer aquí? Ah, poner un punto de... Ay, mis huesos. Poner un punto de J. Whitepoint. Voy a borrar estos puntos. Vale. Me voy a poner aquí nuevo. Casi. Guardar. Vale. Que siempre viene bien. ¿Ha estado alguna vez en Galicia? Sí, he estado en Galicia. Yo he hecho el Camino de Santiago. De hecho, he hecho el Camino de Santiago dos veces en Galicia. Me enamoré de Galicia y de Santiago de Compostela. Me encantó. No lo hice en plan religioso. Yo no soy para nada. De hecho, si hubiese un término que fuese lo contrario de religioso, yo lo sería. Pero me gusta andar. Me gusta la naturaleza. Me gusta el arte. La historia del arte. Y es una locura. He hecho el Camino de Santiago dos veces, de hecho. A ver. ¿Ha estado alguna vez? Se dedican a hacer zonografía y cosas de igual. Ah, pues mira. Me lo apunto para echarle un vistazo. ¿Son españolas? No tienen pinta, ¿no? Seguimos con nuestra misión de encontrar vacas. No lo he vuelto por aquí. Hop. Me encanta Galicia. Muy bonita. Vale. Vamos a coger también esto que de vez en... Ah, mira. Ahí hay vacas. En el mapita las veo. ¿Habrás algún top de pelis indies o poco conocidas que sean interesantes? Es que tengo un problema. Cuando has visto tanto... Quiero decir, no es por darme de chulo ni nada. Pero muchas veces me preguntan, ¿cuál es tu película favorita? Y digo... Yo qué sé. Es que he visto mucho como para... ¿Os acordáis de los árboles que dije que tenía que coger en las anteriores vacas? Y que no he cogido. Muy bien. Pues... Pues eso que estoy diciendo. Que... Película indie es tan gigantesco. Tengo que acotar más. Vale. Tengo que acotar más. Película indie de terror. Película indie de acción. Película indie documentales. Película indie. Porque entonces... Película indie es que me puedo... Es que son muchas. Hop. Ay, por Dios. Vaca está tiquera, coño. Solo uno de cuero me han dado a las putas. Vaca, hostia, enrollate. Dame cuero. Dame chance. Nada. Por lo menos... Joder. ¿Qué pasa con estas vacas? Estas vacas no dan cuero. ¿Series favoritas es Skins? Hombre, tanto como series favoritas. Skins también es un poco irregular. Y Skins peca un poco, para mi gusto, ¿vale? La serie de Skins de cinismo. ¿Vale? Hay momentos en los que les digo, hostia. ¿Sabes? De dramatismo por el drama. ¿Vale? Tú ve a cualquier personaje y sabes que le va a pasar lo peor que le pueda pasar a un ser humano en la... Ahí arriba. Un ser humano en la historia sabe que le va a pasar a los personajes de Skins. ¿Sabes? No es realista. Pero bueno. Pero sigue siendo una muy buena serie. Cinco. Venga, nos falta uno. Y seis. Vámonos. No vas por culo, hombre. Vámonos para la casa. A ver. ¿Por qué no dejas que los árboles vayan sacando sabios cuando tengan las máquinas ya los talas todos? Porque prefiero almacenar y después meter un stack de árboles, ¿vale? Que después si meto un stack de tronco de árboles me da un stack. Sale... Os lo digo yo que el industrial lo tengo dominado, ¿vale? Sale más rentable. Sale más rentable meter un stack de troncos que sacar... Que tener a lo mejor diez como mucho de haberle ido dando con el grifito. Voy a plantarlo más cerca, de otra forma. Necesitaría plantar sandías. Vale. A ver, las sandías, ¿cómo se plantan en este mod? Simplemente si yo hago así, ¿me da semillas? Sí que me da semillas. Me da una solamente. No sé cuántas me da. Me voy a plantar, yo qué sé. Vamos a plantar por aquí semillas. Ah, para esto necesitamos... Vale, a ver... Que las sandías vienen como bien. Me gusta construir Minecraft, sí. De hecho es lo que más me gusta. Esta herramienta es la vida, ¿vale? Te deja... Muy bien, muy bonito. ¿Y esto qué es? Ah, vale, eso es para almacenar agua. Me estoy plantando sandías, ¿eh? Vale, con esto vamos ya. Nada, no me estoy haciendo bien porque esto... Aquí, 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 aquí. Vale. A ver. Pero esa está... A ver, que os leo. La savia, bla, bla, bla. No sé si la había hecho antes en el canal o no, creo que no. Pero exactamente, ¿qué estudiaste? Estudié comunicación audiovisual y realización de espectáculos. El módulo de grado superior, ¿vale? De comunicación audiovisual y realización de espectáculos. Y he estudiado, aparte, muchas cosas, ¿vale? Desde diseño 3D, desde Forja, estudio también un poco. En fin, ya he estudiado muchas, muchas cosas. A ver, hostia. A ver, que os leo... En algún momento de la serie skin, dice la gente que no es los padres de la gente de skin. Efectivamente, en skin aparecen los padres. De hecho, algunos son semiimportantes. Pero son tratados como estúpidos. Lo cual está gracioso, ¿vale? Porque indican que los padres no lo saben todo, ni mucho menos. Que los padres pueden cometer exactamente los mismos errores que los niños, ¿vale? Juega un poco con eso la serie de skin. Pero claro, hay veces en las queiges, tío. Ni tanto ni tan calvo. ¿Has visto Mr. Robot? Pues la estaba pendiente de ver, la puse como favorito y me la quitaron de Netflix. Me cago en Netflix y en su madre. Que me quitaron Mr. Robot para verla. Que la tenía ahí en pendiente y digo, hostia. La tengo que empezar, la tengo que empezar. Y cuando quise echar mano a Netflix, la habían quitado ya. Digo, hostia. Qué rabia me ha dado, qué rabia me ha dado. Eso, ¿me gusta construir en Minecraft? Sí, me gusta mucho. Ya construiremos en Minecraft. Lo que pasa es que para construir en Minecraft yo soy muy shibarita. Entonces quiero tener buenos materiales, ¿vale? No quiero construir yo una casa de madera y piedras que no sea. A ver. Para mí, The Skins, EFI y Casey son las mejores de siempre. No me han dado... Así. Son las mejores del mundo mundial. Y no he visto la nueva temporada. La temporada mayor. A ver, que bajo un poco. ¿A qué me dedico? Pues a muchas cosas. Por ejemplo, a YouTube. Me dedico, entre comillas, ¿vale? Me da para eso. Pero también hago muchos encargos. De cosas de cosplay. Varitas de Harry Potter. Hago muchas, ¿vale? Hago encarguitos así. Cosas, pues. Un poco de lo que va saliendo. De todas formas, este año voy a estudiar. Quiero estudiar este año que entra. Voy a hacer un curso de seis meses para ampliar. Yo creo que Skins te ponen en la piel de... Hay el nombre de la serie. En la vida de un adolescente. Lo ves todo desde su perspectiva. Ya, sí. Puede ser, puede ser. No puedo coger esto. Bueno, pues no lo quería coger. A ver, vamos a hacer el cuero. Para ello tenemos que hacer una serie de cosas. Primero, necesitamos... Esto. Necesitamos... Vamos a hacer la mochilita, ¿vale? Para completar la misión. Hop. Vale, vamos a hacer... Estamos haciendo esta misión, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Esta, ¿vale? La knapsa. Entonces, para ello necesitamos esto. Que son Tog Rod, ¿verdad? Y para esto es Tog Rod Cast. Vamos a hacer la Tog Rod esta. Que la tenemos hecha. No la tenemos hecha, ¿verdad? Entonces tenemos que irnos aquí. Irnos aquí. Esta es verdad. Entonces tenemos que hacer así. Tog Rod Pattern. Ah, pues quizás como tiene esta forma. No. Tog. Tog. No la tenemos hecha aquí. ¿Vale? Entonces nos venimos aquí. Lo hacemos con este material. Necesitamos tres. Joder. Se hacieron tres. Vale. Tenemos oro. Voy a por oro. ¿Has visto Sense8? Sí la he visto. Pero he visto solo unos capitolillos. ¿Qué hambre hasta ahora? Sí. Cuando lleve una horita, ¿vale? Veinte minutitos cortos. Si queréis ir a comer después lo podéis ver resubido sin ningún tipo de problema, ¿vale? No quiero yo aquí presionar a nadie. La semana que viene, el miércoles, lo veréis este capítulo. O sea, que esto lo estará viendo la gente. Ha salido la beta abierta del nuevo juego de Dragon Ball. De Dragon Ball. Pues no sé lo que voy a hacer. Con el Dragon Ball nuevo. Porque me parece... A ver, primero. A mí los juegos de lucha no me hacen especial gracia. Ya lo comenté en alguna ocasión. No son... Estoy escuchando arañas. Estoy escuchando aquí la fiesta de las arañas. No me hace mucha gracia tampoco. Los juegos... Pero ese juego tiene muy buena pinta. La putada es que he visto que ha salido de una manera bastante asquerosida. ¿Vale? Si lo habéis visto... Ha salido de una manera... Vale, se necesitan más lingotes de oro. Tal y como sospechaba. Voy a poner un par de ellos. A ver si con un par de ellos va bien. Y ha salido de una manera muy fea. Ya que todos los personajes son por DLC. ¿Vale? De una de estas cosas así más guarrillas. Y no me hace mucha gracia. Entonces, quizás cuando esté más adelante y haya como el Goti. Bueno, Goti no sé si era. Pero una versión así más definitiva. Está haciendo de noche y no me hace gracia. Vamos a dormir. ¡Ea! Me caí. Entonces eso. Me esperaré para jugarlo. Pero no soy yo muy fan de los juegos de lucha. No son un género así que me guste mucho. Alguien está muriendo. Un aldeano, ¿verdad? Un aldeano retrasado está muriendo en un castu. Eso que suena. Otra vez tarde. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Sí, eran dos. A ver, bueno. Vamos a poner esto ya. Y vamos a sacar las dos varas. Ocho. Debería dar para las dos. A ver qué más necesitamos. Eso, eso. Y un lingote de oro. Vale, perfecto. Tenemos ya todo. Uno. Perfecto, perfecto. Ponemos esto. Al que os leo. En PS4 no se puede jugar. No sé si siquiera si está para PC. Yo supongo que sí. Ah, claro. Tenemos aquí esto. Creo que lo tenemos también a mitad. Voy de un sitio a otro. Vamos a acabar esto también. Y así escucháis la musiquita. No porque me falta el martillo, ¿verdad? Me falta el martillo. Lo dejamos por aquí. Y vamos a aprovechar. Y vamos a hacer. Me falta el martillo, ¿vale? Ahora lo hago. Un segundo. A ver. Concentrémonos. Primero. Barras de metal. Barra de metal aquí. Barra de metal aquí. Lingote de oro en el centro. Y cuero arriba y abajo. Cogemos esto. Y esto. Si no me equivoco. Si ahora cogemos aquí. No hace la musiquita esta vez. No sé por qué no la hace. Ti, 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 ti. Pero bueno. Ya lo tenemos completado, ¿vale? Ya tenemos completado casi esta página. Y de esta página ya estamos cerca. Solo tenemos que hacer las calzas estas. Como voy diciendo. Esto. Lo bueno que tiene este objeto, ¿vale? Es muy fácil de conseguir. Es muy, muy fácil de conseguir. Y si te lo colocas aquí. Te da un inventario nuevo. Que, o sea. Tienes como dos inventarios. Viene muy, muy bien. ¿Has probado el Fortnite? Es un bug. Bien hecho. No me gusta el rollo del bug. No me hace gracia. Lo siento mucho. No me, no es. No es un género que me llame mucho la atención. El Battle Royale. No sé. No me acaba de convencer a mí. Martillo del ingeniero. Esto es como se hacía. Martillo del ingeniero. Teníamos uno, ¿vale? Si lo recordáis. Palo, palo. Hierro, hierro. Hilo. ¿Tenemos hilo? A ver. Todo lo demás lo tenemos. El hilo. Tenemos hilo. Perfecto. Palo, palo. Así. Y hierro, hierro. Así. No sé si no me equivoco. Si hacemos primero. Aquí. Palo, palo. Hierro, hierro. Hilo. Ya tenemos el martillo. Entonces. Completado. Elige uno. Esto. Ah, vale. Vale. ¿Qué tengo que hacer? Vale. Vale. Culpa mía. Vamos a hacerlo. A ver. Germán. ¿Te agrada la marihuana? Adiós. La marihuana agrada, sí. A nadie puede no agradarle la marihuana una vez que te las tome. Pero no hablemos de drogas en el canal. Por favor. Ah, me dejo los de estos allí. ¿Qué harás cuando tengas todas las misiones? Son muchas misiones. Cuando tengas todas las misiones acabaré la serie. Pero creedme, las misiones son muy difíciles. Las últimas misiones. ¿Sabes? Yo quiero hacer este objeto, por ejemplo. Vale. Para que os creéis un poco este objeto. Creo que así. Mirad cómo se hace. Cómo se me ha quedado el culo. ¿Vale? Cómo se me ha quedado el culo hecho pesicola, ¿verdad? Cómo se me quedó a mí cuando lo vi. Dije, ¿esto voy a tener que hacerlo yo? A lo mejor me pego un tiro. Pues sí, así lo disfrutáis. Germán, ¿qué te parece la edición de Minecraft de Xbox One S? Ni zorra. Yo juego a este Minecraft. A mí me dejáis de vuestras tonterías. Tienes que hacer, ¿vale? Un bloque de 3x3. Entonces, una vez que tienes hecho el bloque de 3x3, coges tú un martillo en ingeniero y le das. Y ya tienes el horno este. ¿Vale? Entonces, básicamente esto lo que tienes que hacer es meter aquí carbón normal y se convierte en carbón de coque. Y entonces vamos a esperar porque una vez que tengamos eso, ya sí tenemos la misión. ¿Qué más misiones? Esta misión, efectivamente. Después pasamos ya a estas cositas. Esta es complicada. Esto, ¿cómo se hace la cam? A ver, ¿cómo se hace la cam? Esto, esto, estaño, estaño, estaño. Vale, eso lo podemos hacer. Ya, vamos a hacerlo a la de ya. Y nos quitamos otra misión de encima. Hop, hop, hop. Llevamos ya 46 minutitos. Y esto va avanzando. Estaño es esto. No, esto, este es estaño. Voy a duplicarlo aquí. A ver, espérate. Vamos a sacar aquí mierda porque si no se va a empezar a fusionar. ¿Has jugado algún Deus Ex? Sí, he jugado al Human Revolution. No me lo pasé. Me gustó, pero de esas cosas que no te lo pasas al final. Bueno, pues no me lo pasé. Tengo un lincote de cara. No por asustaros, pero la película de Señor de la Niña y la Comunidad de la Niña tiene ya 17 añazos. Además, de verdad, ¿eh? Es como pasa el tiempo. Vale, me ando mal estaño. Somos viejos. Vamos a ver qué pasa con la serie de Señor de los Anillos que está preparando Amazon. Creo que se encarga al final. ¿Se lo recordar? Mira que lo he dicho en un noticiario friki, pero no me acuerdo. Ese es mi nivel. Maribel. Vale, esto por aquí. Esto, ahora vamos a por eso. Vale, vale, vale. Empezamos con esto. Esto es para hacer un motor. Y esto también podemos hacerlo a la de ya. Porque solo necesitamos un... Ay, que no sé si aquí había. Vale. Esta tardaré directo. Sí, esta tardaré un par de directos más. O sea, un directo de dos capítulos más. Para dejarme los cinco capítulos para la semana. Porque esta fiesta de tantos vídeos no la puedo mantener entre semana. Porque entre semana tengo mucho más trabajo. Entonces quiero dejarme eso. Por lo menos los cinco vídeos de la semana preparados. Con todo lo que dejó Tolkien escrito en el Señor de los Anillos, de la Tierra Media puede hacer una gran serie. No digo que no. El problema, como siempre, es el presupuesto. Es el problema. Vamos a hacer esto. Ay, al revés, ¿no? Sí. A ver. Esta. Perfecto. Misión complicada. Vamos con esta. A ver. Germán, ¿todo lo que decía anteriormente era no adaptado o de lo guay? Yo era de lo inadaptado. Quizás en mi colegio nunca hubo tanto así. No fue tan duro. Yo nunca he tenido problemas de bullying ni tontería. Tontería. No me malenten ni problemas de eso, ¿vale? Yo no sé porque yo podía hablar de cosas frikis, pero también podía hablar de cosas no frikis. Que yo creo que una de las bases del bullying, uno de los problemas del bullying también es la ignorancia hacia lo que... Entonces, muchas veces, pues, cedes y tienes que saber con quién hablas de según qué cosas. ¿Vale? No digo del bullying, bullying. Digo de, pues, para estar en un grupo de amigos, a no ser que tengan mucha suerte, encuentre un grupo de amigos friki y esté todo súper bien. Pero por regla general en un colegio, coño, también tienes que saber de qué le interesa. O sea, tienes que encontrar los puntos que te unen a tus compañeros, ¿vale? Por así decirlo, que no quiero meterme en ningún vered general, porque tienes que encontrar los puntos que te unen a tus compañeros y así hacer amigos que no tienen por qué ser friki, no tienen por qué saber de manga. Y esta misión ya está completada también, ¿verdad? Sí. Vamos, este. Perfecto. A ver... Winding... Tras mucho esfuerzo, bajo mucho peso, ¿crees que esas carnes serán flácidas? No sé de qué me estás hablando. En Amazon yo confío que pongan dinero suficiente. Yo no lo tengo tanto conmigo. Esto es lo que necesitamos, ¿vale? El ladrillo refractario. Este es el coñazo. Porque los ladrillos refractarios... Los ladrillos refractarios estos se hacen o bien con Ballot Glue, que el Ballot Glue tenemos que meter... Tenemos que meter caballos en la Smeltery para sacar pegamento con Perlas Dender, que es muy complicado, o con TNT. Yo creo que lo más fácil es la TNT. Entonces vamos a tener que ir a matar Creepers. ¿Vale? Que va a ser nuestra... Nuestro objetivo. Germán, apúntate al gym. Déjame tranquilo. Voy yo a vuestra casa a deciros que apúnté vuestra... Déjame tranquilo con mi... My life. It's my life. Neni no, nen no. I wanna live forever. Vale. A ver. Todo el mundo relajado. Que queda todavía 10 minutos y no va a dar tiempo a hacer otra misión. A ver. Esta misión. Que es martillo para la forja. Vamos a hacer un martillo para la forja. El Green Dream. Podemos hacer el Molino de Cuarzo. Que este era fácil de hacer, ¿no? Vamos a hacer el Molino de Cuarzo. Molino de Cuarzo. Piedra, engranaje de hierro. Vale. Esto es fácil. Necesitamos cocinar piedra. Se hace noche. ¿Puedo dormir ya? Bien. A la cama. Vale. Vamos a hacer... No sé qué misión vamos a hacer. Vamos a hacer la misión de... Vamos a dejar primero esto aquí. Esto. Vale. Esto lo necesitamos. Esto para acá. Necesitamos madera normal. Tenemos 8 de madera. Con esto y esto conseguimos madera tratada, ¿vale? Con esto y esto conseguimos palos. Y si no me equivoco, si la memoria no me falla, con esto y esto conseguimos... Si ponemos esto así, esto así, esto así, esto así, tenemos el martillo para la forja, ¿vale? Que es lo que nos pedían aquí. En esta misión, no. En esta. Y ahora las tijeras, el pelacables. Vale. Que para ello, como he dicho antes... Esta mente está de ser la hostia. Muy bien. Esto está muy complicado, ¿vale? Porque tienes que hacer así y con dos te dan una placa de hierro. Entonces necesitamos hacer así, ¿vale? Esto gasta muchísimos materiales, como podréis ver. Entonces, con esto y esto, hacemos así, así, así. Lo verde de atrás, el croma, sí es el croma, pero está como muy torcido, ¿vale? Está como en ese lateral, entonces es muy difícil pillarlo. Y así tenemos el pelacable. Un fondo, pues sí, me podría poner un fondo chulo. Quizás me lo ponga, vale. Clay Reward. Perfecto. Esta por aquí. El Grinding Away, esto. Vamos a hacernos otra misión. Necesitamos piedra normal. Piedra cocinada. Esto es piedra cocinada. Nos viene perfecto. Un, dos y un, dos. Esto por aquí. Carbón vegetal. Vamos a cocinar esto. Vamos a coger esto. Hierro. Y vamos a hacer, vamos a hacer ahora una moledora, ¿vale? Es una herramienta que se utiliza, pues eso, para moler los materiales, ¿vale? Los materiales que sean necesarios. Entonces, necesitamos cuatro de hierro. Y los vamos a colocar por aquí. Que se vaya cocinando. Vamos a ir haciendo los crafteos. Hop. Vale. Vale. Esta es. Es arriba, arriba. Y abajo, ¿vale? Haciendo una U. Espera. Es que me da mucha rabia verlo oscurito, ¿vale? Entonces, haciendo una U aquí. Uno de piedra aquí. Volviste nomás. Otro de piedra por aquí. Cuarzo normal. He dicho. Cuarzo normal. Aquí, aquí y aquí. Y ahí va el engranaje que vamos a ir a recoger ahora mismo. Hola, gracias por volver. Estamos acabando ya, ¿vale? En cuanto acabemos esta misióncita que tenemos aquí los cuatro de hierro. Nos vamos a hacer eso. Perfecto. El engranaje de hierro ya está hecho. Hop. Entonces, el engranaje de hierro lo vamos a poner tal que a Kujan. Ya tenemos el molino de cuarzo. Pero este molino tiene una peculiaridad. Primero que no sé dónde lo voy a poner. Me lo voy a dar para allá porque no lo voy a utilizar mucho. Ay. Voy a poner aquí. La cuestión es que esto necesita una manivela. Que ahora me lo pedirá aquí en las misiones, ¿verdad? Sí, manivela de madera. ¿Esta se hace con palo normal o palo tratado? No sé si es exacto con palo tratado tal y como sospechada. Vamos a hacerlo. ¿Qué dice? Dale doble clic al cuadro amarillo. ¿Qué cuadro amarillo es este? Anda. Magia. No sabía que era así. Quizás me interesa. Sobre Street and Universe, te van a gustar mucho los dos nuevos episodios. ¿Vas a esperar a que salgan más para hacer review? Lo que me pida el cuerpo. Simple y llanamente. Si creo que son necesarias. Seis es suficiente, sí. Si creo que son suficientes para hacer un vídeo, sí. Si creo que no da para vídeo, pues no. ¿Sabes? Yo lo hago así. Cuando lo vea, lo veré. Perfecto. Pues tenemos esto. Con esta manivela podemos hacer polvo, diversos materiales que vamos a necesitar. ¿Vale? Entonces, bueno, cuando pongamos un material, por ejemplo, piedra esta. No sé si la piedra se puede. Aquí no tengo ninguno que se pueda. Bueno, pero confía en mí que se puede. Aquí esto está aquí dándonos esto que voy a ir a meterlo en cans a la de allá. A ver, otra misión completada, por cierto. Vamos a escuchar todo el sonidito. Ay, no tiene sonidito. Si no me dan recompensa, no tiene sonidito. Este ya está. Mira, esto. Esto es muy importante, ¿vale? Esto tenemos que hacerlo, pero para esto necesitamos hacer un portal al Nether. Con lo cual necesitamos cuarzo, ¿vale? Y el cuarzo se consigue en el Nether. Con lo cual lo vamos a dejar un poco en un segundo lado. Y lo que voy a hacer ahora mismo es aprovechar, porque como he dicho, tengo que conseguir 27 de pólvora, ¿vale? Y el 27 de pólvora, la manera más fácil que se puede conseguir es matando creepers, ¿vale? Dándole una vuelta. Entonces me voy a hacer una espada, ¿vale? Y para hacerme una espada la voy a hacer de Taunion. Entonces, en aquella torre, si mal no recuerdo, tenía algo de Taunion. Que no me llevé. Entonces voy a coger los lingotes de Taunion que tenía por aquí y me voy a trastear una espada y le voy a meter Mosi. No puedo meterle... Looting porque no he encontrado todavía a Lapis Lazuli. Quizás me vaya a la mina a buscar Lapis Lazuli. Pero bueno, esta espada la vamos a dejar hecha en este capítulo seguro, seguro, seguro. ¡Hop, hop! ¡Ah! Me caí. No me pierdo el directo. Muchas gracias. No pasa nada. De todas formas, si os perdéis un directo, todos los voy a resubir, ¿vale? De luna a viernes en principio. No sé si los fines de semana... O sea, si haré de luna a domingo si me da tiempo. Voy a hacer una espada normal, creo yo. Sí, me voy a hacer una espada normal y me voy a dejar de portería. A ver, para la espada normal necesito el Sword Blade, el Whidbra y el Hatner. El Sword Blade... A ver si tengo aquí. Este me sirve, con lo cual... Este creo que es... Hostia, dos sidianas. Esto es muy bueno. ¿Esto de qué es? De Slime. Que no hace daño. No es muy útil. De Slime también, que no es muy útil. Vale, entonces esto me vale. Necesito los ordenados para algo porque me da... Tiene pinta que van a morir todos. No te digo yo que no. Hombre, siempre viene bien para conseguir esmeraldas. Porque hay muchos crafteos más adelante, ¿vale? Que me van a pedir esmeraldas. Es War Blade... Entonces, hago así. Taca. Y para el Handle... Que es... El Handle, ¿qué es? No tengo el Handle yo aquí. A ver, un segundo. Uy, ¿dónde he puesto eso? Me lo he llevado para allá. A ver. Que eso, ¿qué estaba diciendo? Es que estoy pensando yo solo y me lío, ¿vale? Que para conseguir esmeralda es casi imposible normalmente. Y más adelante, de aquí a dos o tres capítulos, a empezar a haber crafteos que me pidan esmeralda. Entonces, pues teniendo aldeanos, pues eso que me ahorro. A ver, aquí. Tú, aquí. ¿Cuál es el Handle? ¿El Handle es este? ¿El Handle es este? ¿El Handle es este? Ah, vale. Es la varilla fina. Estoy tonto, coño. La varilla fina que de hecho la tengo por aquí, ¿no? Es... Uf. Es esta que se llama Tool Rock Patent. Efectivamente. ¿Qué es Tool Rock Patent? Esta. Que la voy a hacer de hierro, ¿vale? Que no podría hacerla aquí, ¿verdad? No me la deja hacerla aquí. Pues la haré de madera tratada. ¿Me deja hacerla? Me voy a tener que ir a otro sitio a hacerla. Un segundo. ¿Has hecho Minecraft técnico? Construir granjas de hierro, oro, etcétera. Sí, sí, sí. Sí he hecho Minecraft técnico. También es que juego un poco... Como me da la gana, ¿vale? ¡Tog! ¡Ay, que es Tog! No es Tool. Venga, vamos a hacerlo rápido. Vamos a hacerle el de este y dejamos el capítulo por aquí. En cuanto tenga la arma necesito esto. Vamos a hacerla rápida. Necesito oro. Voy a cogerlo ya y cojo todos los materiales y el hierro que lo tengo aquí. Oro, oro, oro. Aquí. Venga, vamos a hacerlo rápido. Vamos a hacerlo rápido. Dejamos la espada fina, fina, fina. Y lo dejamos por aquí, ¿vale? Y damos una hora, un minuto. Me da tiempo. En cinco minutos tengo yo hecho esto. Vamos. Bueno, quince veces aquí. Tool rod. Espero que sea este el handle. Si no este, me voy a mosquear. Sí. Tiene que interese. Vale. Vamos para allá. Este básicamente... Voy a comer sandía. Que voy como lento y me da como rabia. Que eso, como iba diciendo, básicamente lo que estoy haciendo es una espada a trozos, ¿vale? Que estas espadas son mucho mejores. Entonces, la he hecho con taunium, con obsidiana y la voy a hacer con el mango de hierro. No sé si es la mejor opción. No sé si es la mejor opción. Yo creo que no es la mejor opción, pero... Vamos a ello. No hagas esperar a la mamá de Rachel Coffey. Verdad, que estoy comiendo. No os preocupéis. Que si ya hubiese estado las cosas preparadas, ya me hubiese llamado mi madre gritándome. Diciendo, ¿dónde coño estás de espojo humano? Yo no he tenido un hijo para esto. Vale, se hace de noche. Vamos a dormir mientras se cocina esto. No, me voy. Estoy acabando la espada y en cuanto acabe la espada, me voy, ¿vale? Rápidamente. Me la tengo a mitad. Me da mucha rabia dejar las cosas a mitad. Sobre todo porque cuando empiezo el capítulo siguiente no me acuerdo. Simple y llanamente ese es el motivo. ¿Vale? Vamos a poner el hierro, que para esto necesitaremos un poco más. Ah, esta es la máquina. Uf, esto es muy importante. Esto no lo puedo perder. Es que esto lo necesito muy mucho, ¿vale? Lo voy a dejar allí. La máquina. Esto es la máquina para hacer ya las construcciones. Lo voy a dejar allí y voy a coger hierro. Pensaba que era un bloque de hierro, pero no. Bueno, esto debería ser suficiente. Entonces. Con esto, esto y esto. Cogemos. Vendemos aquí esto. Mientras tanto voy a hacer. Entre que se acaba de hacer. Voy a hacer. Yo sé lo que estoy haciendo, ¿vale? Dejame un segundo que piense. Necesito esto. 7, 8, 9. Necesito el chisel. No tengo el inventario. Necesito así. 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 Y con estos 9 bloques de ladrillo de Mossi. Ya tengo la bola de Moss para hacerme la espada regenerativa. Tío. Pregunta quizás. Suele estar casi la misma gente. A ver. Que llevo haciendo directos dos días. Literalmente. ¿Sabes? O sea. Es como. Vamos a relajarnos todos. Uy. ¿Me ha faltado? No. Está bien. Vale. Con estos materiales ya puedo hacerme la espada que me voy a hacer ahora mismo. Los directos de Resident Evil 7. Sí. Pero Resident Evil 7 no lo hice en todo en directo. Solo subí un día o dos de directo. Creo recordar. ¿Vale? Y. Iba a subir los directos. Iba a subir directos de los Resident Evil antiguos. Hasta que me di cuenta que el puto Ale del Capo lo está haciendo. Y fue como. Muy bien, Germán. Bien. Ay. Que esto no es para esto. Ah. Sí. Vamos a ver si me vale. Sí. Y. Y. Esta espada es la polla con cebolla. ¿Vale? Y ahora le ponemos aquí que se regenere. Y tenemos aquí un espadón del copón. ¿Vale? Que se regenera solo. Y ya está. Por aquí voy a ir dejándolo con mi espada. ¿Vale? Hemos avanzado muchísimo en los objetivos. Si os fijáis. Tenemos estos. Tenemos este que necesitamos el Creeper. Este que necesitamos ir al Nether. Este que es Craster. ¿Vale? Estos tres que son Craster y son facilitos. ¿Vale? Esto está hecho. Vamos. Viento en popa. Nada más. Aquí me despido de vosotros. Mañana tendremos segunda parte. Y un besazo enorme. Bueno, segunda parte no. Cuarta parte. Adiósito.